¡Y morir lo saca! ¡Y morir lo saca! Y a tus caprichos ven a hablar ¿Por qué velocity te hable en la recalque? ¿Puede ser algún fin de tener won también? ¿Y por qué no te tiene en loco? ¿Up the tone? ¿Por qué no teede solo a ver? ¿I helping, span? ¿ すべ imágenes con77? Música Y sigue las manos, las manos, las manos Y matarle los botes, va Y arriba, arriba, arriba Y suena las manos, las manos, las manos, las manos Porque el que no hace es mala No hace es mala Salto Música Este corazón nunca hizo amor Mi corazón no se enamoró